Mi trabajo no es nada fácil. A veces tengo que andar corriendo todo el día. Y otras veces siento que necesito más energías que horas para hacer todo lo que me gusta. Pero al final del día, lo que más necesito es sentirme bien conmigo misma. Por suerte, hay un sitio que me ayuda a mantenerme en forma y alimentarme sano para hacer todas esas cosas. Descubre mis Facebook.cl, donde junto a tus amigos podrás conocer un mejor estilo de vida y estar siempre saludable. Haz como yo. Entra hoy mismo y crea tu propio Facebook. Ingresa a mi Facebook.cl, mi lugar para estar bien.